Siempre es bueno tenerte aquí, porque sabemos que siempre hay empresas buenas con ustedes. Por supuesto, felicitar y agradecer a los inversionistas que le acuestan a Manzanillo, que de la mano con la Secretaría de Turismo están buscando esquemas a través del cual poder seguir teniendo inversiones y por supuesto que siempre hablar de un hotel, un hotel boutique, en este caso un hotel temático, es siempre bienvenido, porque no solamente te va a generar trabajo, te va a generar riqueza, sino también te va a generar áreas de oportunidad. Y por supuesto felicitar a los empresarios que se suman al trabajo de manera coordinada. Agradecer a los medios que nos acompañan, desear mucho éxito en esta construcción, que vengan muchas más inversiones, porque sabemos que trabajando de la mano con el gobierno del Estado vamos a sacar adelante Manzanillo. Y de nuestra parte del Ayuntamiento agradecer la presencia de los regidores, estaba por aquí el regidor Francisco Cepeda, el regidor Fernando Morán, el regidor Martín Sánchez, que también siempre está trabajando de la mano con el Ayuntamiento y de nuestra parte todas las facilidades para que la inversión se quede y crezca aquí en Manzanillo. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Señor Gobernador, bienvenido. Agradezco también al presidente de la Asociación de Hoteles y Places Jurídicas de Manzanillo, Víctor, muchas gracias. A mí, evidentemente, a la presidenta Gabriela Benavides Cobos, el presidente municipal de Manzanillo, que nos honra con su presencia en este evento, y al inversionista Carlos González, de nuestro TripCities, y a un excellent group que nos acompañan. Agradecemos también a los medios de comunicación por su compañía y a los amigos empresarios de Manzanillo. Para nosotros, pues es evidentemente muy importante, después de varios años en los que había habido poca actividad hotelera, viendo que en nuestro país el sector hotelero está teniendo un crecimiento muy importante, se están construyendo miles de habitaciones al año en México, necesitábamos que Manzanillo fuera parte de este crecimiento, y pues como ustedes todos saben, sobre todo los amigos hoteleros, el tema del número de cuartos va relacionado con el número de asientos y con el número de visitantes, y entonces afortunadamente vemos que se está arrancando poco a poco un círculo virtuoso en el que podemos tener más atractivos turísticos, una mayor oferta, que la gente tenga más cosas que hacer, tenemos una oferta gastronómica que se va diversificando, particularmente aquí en Las Brisas, muchas inversiones restauranteras, le están dando personalidad a este corredor, le están dando un carácter atractivo para los turistas, y sin duda, bueno, pues viene a complementar el sector hotelero con esta nueva oferta de cuartos, que se va a explicar un poco más adelante, porque tiene un concepto interesante, porque da un plus para poder vender, y que nos ayuda a que nuestro puerto de Manzanillo, y nuestro destino de Colima, sea más atractivo y más interesante. Sin duda, tenemos hoteles icónicos, como aquí está presente Las Hadas, pero necesitamos ir mejorando nuestra oferta turística, aumentándola, para que nuestros operadores volteen a vernos, para que las líneas a ellas volteen a vernos, y esperamos que esta sea la primera de más inversiones hoteleras que vengan en diferentes áreas de nuestro municipio de Manzanillo, de nuestro estado de Colima, para poder seguir aprovechando el beneficio del sector turístico. ¡Gracias!